Sí, sí, ríete, ríete. Los tíos, los tíos tenéis orejas por si alguna vez, eh, sí, las tías, las tías tampoco lo van a ir locas, eh. Los tíos tenéis orejas por si alguna vez os da por poneros gafas, eh. Sí, 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 ríete. Ahora quiero que me contestéis una pregunta, ¿vale? ¿Para qué sirven las gafas de sol? Joder, todos a la vez no, tío. O sea, bueno, ya lo contesto yo. Las gafas de sol sirven básicamente, y tienen una función importantísima, ¿vale? Y es que los tíos nos parezcan más atractivos. Ya está, ya está. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Que no o no? No. Vale. Esto lo sabemos todas las mujeres de España y las que no son de España, ¿vale? Mira, tú a un hombre le pones las gafas de sol y fíjate lo que ganas, y si está bizco y le falta un ojo, imagínate, una barbaridad. De lejos y de cerca, ¿eh? Tú, mira, tono a un hombre le pones las gafas de sol y gana una barbaridad. Una barbaridad. Que te cagas. Que te cagas, tío. Que te cagas. Sí, sí. Sí. ¿Qué? ¿Perdona? Disculpa. Exactamente. Y si está sentado en un sitio, automáticamente automáticamente, nosotros pensamos, me está mirando. Me está mirando. Sí, sí, sí. Que eso ya le da un atractivo... que se te caen. Que se te caen, ¿sabes? Algo de misterio, algo que es para ti. Que te crea tu fantasía. Y luego siempre hay una amiga que está al lado tuya. Y te dice, me está mirando a mí. Que claro que tú le dices, perdona, guapa, me está mirando a mí. Que claro que tú le dices, perdona, tía, perdona, me está mirando a mí. Y claro, ahí viene la duda. Le dices, a ver, situación. ¿Te está mirando a ti? O me está mirando a mí. O qué le pasa. O está muerto. ¿Sabes? Y entonces... Es que muy bueno que perdas, ¿sabes?